Música Orale babies, como estan todos señores Fin de año, 31 de diciembre Son las 10 y 16, queda aproximadamente Una hora con 45 minutos Hacerle el baile que hace No, ese no eh Está loca señores Ténganle, ténganle Entiendan esa loquilla Eniborraza, se acaba casi Miren ahí están, estaban viendo Univision Acaba de salir un logo que se llama el Daza O el Maza, creo que canta música Regional Mexicana Parece que estaban anunciando que fue el primer Latino que cantó en vivo En Times Square Nunca lo había oído, pero bueno Este, el primer latino que canta en vivo Hola muchacha Muchacha Hola Para que vean señores, pues bueno Ya está acabando el año señores Estamos aquí Esperando el año nuevo Oyendo musicón Vamos a comer Ya está todo ready por estas bandas Y bueno pues este Agradeciéndoles gracias a todos Esto va a ser para el video vlog Para las pláticas de borrachos Que sea después de año nuevo Ya les dejé un video diciéndole Contándole lo mejor De lo que fue Este 2013 Con el Bokiesa Gaming What the fuck Raza Me estoy deslizando aquí Yo digo que que pedo Pero parece que está bien grasoso Este pedo aquí Uh Pues bueno señores Tremendo merengón Eso es lo que suena aquí Por la ciudad de Nueva York Este Somos un La ciudad Miren lo que vamos a comer Carnita asada Con chorizo Cebollita Señores Esto es arroz Esto es lo que vamos a comer aquí Bien al suave Y el chimol Que mucha gente se quedó pensando Que putas era el chimol Este Bueno aquí tenemos lo que es El castigo Tenemos un pedacito de cake Tenemos unos tamales por aquí Y el chimol ¿Dónde está el chimol Chele? ¿Vos Daniel? ¿Este es el chimol? Órale Les voy a mostrar que es el chimol Que mucha gente se queda pensando Que puta Órale Esto no es el chimol Déjame ver ¿A dónde lo tiene tu mamá? Abrilo Ah no Eso no es el chimol Aquí está Ok Aquí está Cerrada Daniel Esto es el chimol Esto es plático típico salvadoreño Que es este Pimiento verde No sé cómo le llamarán Jitomate No sé Ni idea loco Google en esa mierda Porque yo tengo muchas cosas que hacer Cebollita Y este Tomate picadito Esto se le echa encima A lo que es La carne asada Con los chorizos El arroz blanco Y tremendo castigo Loco Estamos echándonos las modelitos Feliz año nuevo a todos señores Se acabó Este Espero que el año que viene Sea próspero Sea Lo mejor para todos ustedes señores Espero que les vaya mejor Que les fue el año pasado No pido nada por a mí Pido que todos ustedes Los que me ven Que les vayan muy bien cabrones Pórtense bien Si van a la escuela Saquen buenas notas Acuérdense que el estudio Es lo principal Lo que nos va a ayudar A salir adelante Smokey andas medio tocadón Ando así medio Como que todavía Tenemos todas penas Como que Un seisito más Pero eso es lo de menos Pipe Si de repente nos quedamos secos Vamos a ir a tres Saludos al Pedro Campos CR Al Falta 90 Yoriño Tsunami Al Vidal Al Joshua Guión bajo MC24 Y más Quién más Quién más Digo ya él Quién más Quién más Quién más Quién más Quién más Todos Raza Todos Con los que he vacilado Este año La verdad que Gracias por aguantar Mi hijo de puta Porque soy una completa Che Soy un hijo de puta Como que Muy difícil de poder Llevarse con él Yo creo que lo único Que tengo que decirles Es que agradecerles El que me soportan El que todavía Me dirigen la palabra Cabrón Porque No soy una persona mala Señora Pero soy una persona Muy difícil de poder Este Llevarse con él Gracias a todos Gracias a todos Ustedes Que a pesar de que Soy una persona muy difícil De llevarse con Ustedes ahí se mantienen Siempre fieles en el canal 31 de diciembre Ya viene el año nuevo Señores Despídete Antes que no me llamas Bye Vaya Ahora venden eso Ahí vamos a seguir grabándoles Bueno raza Chequen como es el mambo Aquí En los Estados Unidos Quédense aquí Quédense aquí Está frío fuera Chequen Aquí tenemos un poquito De música Aquí adentro Y chequen aquí Ya van a ver Que es lo que es Navidades En los Estados Unidos Cabrón Feliz año nuevo En Estados Unidos Chequen Puerta cerrada Puerta cerrada Ya Escuchen Tristeza total El cabrón Bueno Aquí donde vivimos nosotros Creo que hay una familia Que son hispanos Son dominicanos Y son locos Son caracterizados Por ser rumberos A morir Ellos viven en esta casa aquí Y son inquilinos nuevos Pero lo más seguro Es que ahorita Andan visitando Familiares Haciendo sus pares Ok En esta casa De aquí enfrente Puro coreano Está frío ¿Ustedes ahí adentro? Sí Pero está still Skull Vení Un ratito Tener hija única Siempre anda De metidita Anyway Pero es mi baby Ok La mayoría de la gente Aquí es coreana No sé si los coreanos Celebran otra Cochín Adera Yo sé que los chinos Celebran Los años nuevos De ellos Son diferentes Aquí está La mejor explicación De lo que significa Año nuevo O navidad En los Estados Unidos Para mí También depende De los lados Que vivas Si vives por ejemplo Más adelante Que se llama La Roosevelt O Corona Que está lleno De mexicanos Ecuatorianos Colombianos Dominicanos La rumba Es tremenda Al menos aquí Donde vivo yo Que somos Poco los hispanos Es una tristeza total Tú tienes que hacerte Tu propio Entretenimiento Diversión Miren Yo no aguanto el frío Se metió de solita Bueno Como que quien la usa Es algo aburridón Este Donde yo Aquí donde vivimos nosotros Ahí La mayoría Somos salvadoreños O sea Al menos los salvadoreños Armamos un poco De bailones Es rumba Y todo el pedo Pero en este cuadro Donde vivo yo No hay muchos Ahí está Un carro Una vez al año Cero música Cero Todos Todos los chinos Durmiendo No sé Qué pedo con los chinos Cabrón Son la mayoría En este mundo Y esos hijos de puta Solo quieren estar callados Loco Qué pedo con esos más Anyway Ahí está Ya se va a acabar el año Y una persona Una mujer Solo en la calle Qué pedo Qué putas hace Son las once De la noche Ya solamente estamos Otras sacando al perro Estamos esperando el año nuevo Y así es señores Espero que me vean Yo sé que me oigo Me escuchan Pero no sé Si me verán Ya se me frizaron Las orejas Ahí guachamos ¿Qué pedo nenes? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron Este primero de enero? Yo me levanté Hace 4 o 5 horas Me sigo sintiendo De la chat So ¿Sabe qué fue lo que pasó? Y yo quiero que tomen Ustedes muy en cuenta Esto Nunca Nunca Tomen cuando están agripados Es una combinación mortal Mortal ¿Qué crees? No me quieres chiste Es una combinación mortal Este Ayer estaba súper agripado Y aún así Me puse a tomar Y loco Amanecí mal Mal Mocos Mocos Flema Un dolor de cabeza Terrible Aquí Como que se quiere salir algo Un monstruo Un alien Pero bueno Esto es el reportaje Después del party Vamos a hacer una ondita Aquí en la sala Vamos No les voy a mostrar Cómo lo vamos a hacer Porque es sencillo Pero vamos a hacer un agua fresca Se le llamaría Nosotros le llamamos fresco Se disputan combinación de palabras Baja en El Salvador A los frescos Se le llaman A los jugos O lo que hagas Pero natural No de esas mierdas De químicos Que compras O sea Picas la fruta La licuas Le echas gelito Y le echas azúcar Y eso es un fresco Para nosotros Esta vez va a ser de melón verde Melón Ustedes que son franceses Y ucranianos Y todo el pedo No sé cómo les diga En el país de ustedes Este es un melón Lo cual no es sandía La sandía es otra Atiendan cabrones Andan la voz por la mierda Eso nosotros le llamamos frescos A la soda O a la Coca-Cola A la Pepsi Le llamamos gaseosa O soda Imagínense Y en México A los refrescos Le llaman a las sodas A la Coca-Cola A la Pepsi Y en México Creo que a los frescos Que son estos Naturales Le llaman agua Agua de melón Agua de mango Y Tremendo trabajo En Guacene Voy a hacerme uno Bien helado Y más tarde Voy a tener que echarme Mis dos sopas Claro Ando Por la chet Me tomé como Un 18 de chelas Ayer De modelos Pero ese no es el problema Raza El problema es que estoy agripado Y ayer me empezó Y yo dije No, no me va a quitar La gana de De castigarme Y miren Ahí están los resultados Ni pedo ¿Cuántos de ustedes Están crudos Viendo este video? Ay Dios Pero Bien galán Estábamos empinando El codo En la mañana Ayer anoche Ni pedo Raza Ahí les voy a hacer El licuadex Y ahí les muestro Ahora la raza Ahí está nuestro Fresco de melón verde Vamos a poner esto Dos o tres O tres o tres O tres o dos Dos Y tres Que hueva Que hueva Que me cargo Vamos a revolver bien Y esto Y esto es mil veces Mejor que una Coca-Cola Una Pexi O una Fanta O esas mierdas Llenas de químicos Que le dan A uno Que un Gator Y que toda esa mamada Yo prefiero tomar esto ¿El qué? Que es natural hecho Y la sed Órale Creo que ya está Loco Demasiado bueno Loco Órale ¿Quién lo hizo? Yo Tato Loco Y Tato